Es un grupo de jóvenes talentosos que en el año 2020 deciden emprender su camino y escribir su página en la historia de la música. Aquí se los presentamos. ¡Gracias! 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 unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como una vida. Suena, 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 suena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video